Las autoridades hicieron algunas recomendaciones para evitar los robos durante la época de fin de año, justo cuando los delincuentes aprovechan que los ciudadanos reciben su prima en las natilleras y las ventas aumentan. Una recomendación muy puntual es a las personas que no creen esa oportunidad para que los delincuentes surten. Muchas veces somos muy confiados y se deja el celular, se deja la cartera a la vista de todo el mundo. Asimismo, las autoridades recomiendan a las personas estar pendientes de sus pertenencias, no descuidar sus objetos. En los locales comerciales es importante poner cámaras de seguridad o personal de vigilancia, al igual que en las terminales de transporte, no dejar a la deriva sus equipajes, además evitar los tumultos. Estamos dispuestos de un dispositivo especial de hombres y mujeres de la institución para el acompañamiento de estas fiestas que ya se aproximan a nivel nacional. Según las autoridades, diciembre es el mes en el que se presenta mayor número de robos.